El lanzamiento del Asus ROG Alley está próximo y ya hay personas que han recibido el dispositivo portátil para pruebas. El Steam Deck sigue siendo su principal rival, por lo que ahora, con los datos que tenemos disponibles, podemos hacer una comparación. El Asus ROG Alley es el primer competidor serio del dispositivo portátil para juegos de Valve. Sin embargo, como se esperaba desde que se filtraron algunas especificaciones, el precio dificulta seriamente la competencia directa. La ausencia de un modelo estándar de Ryzen Z1 Asus ROG Alley a un precio más bajo, hasta ahora dificulta aún más la propuesta de valor del nuevo dispositivo portátil. Ahora que hemos tenido la oportunidad de obtener pruebas del Asus ROG Alley y el Steam Deck, podemos brindar un juicio más claro sobre qué dispositivo tiene más sentido para ti. Los siguientes son los puntos claves entre el ROG Alley y el Steam Deck. El ROG Alley es sin duda más potente que el Steam Deck. La revelación de las especificaciones de los chips de la serie AMD Ryzen Z1 estableció el escenario para que Asus superara a su rival de Valve. Sin embargo, a pesar de que el ROG Alley sigue llevándose la victoria, la diferencia no es tan grande como podrías pensar. En Horizon Zero Dawn a 720 pixeles, el ROG Alley logró 37 FPS en comparación con los 32 FPS del Steam Deck. El dispositivo de Asus puede llegar a 46 FPS en su modo Turbo. La diferencia fue aún más ajustada en Cyberpunk 2077 a 720 pixeles, dando 26 FPS para el Asus y 25 FPS para la Steam Deck. Aunque una vez más, con el modo Turbo del ROG Alley sube aún más los FPS, esta vez a 35 FPS. La diferencia está lejos de ser abismal, lo que significa que otros factores, como el precio, tendrán un efecto mayor en tu decisión. También vale la pena señalar que el Asus ROG Alley tiene un mayor potencial para alcanzar una resolución de 1080 pixeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. ROG Alley es un paso más adelante en diseño. Ambos dispositivos están hechos de plástico, pero Steam Deck nunca tuvo la intención de ser un dispositivo llamativo. Mientras que el brillante color blanco del Asus ROG Alley, su diseño más angular y los patrones geométricos lo convierten en un dispositivo mucho más llamativo. Y una pizca de luces RGB también ayuda. Por otra parte, hay algo también al sostener el ROG Alley que se siente mejor que manejar el Steam Deck. Los dispositivos tienen un tamaño similar, pero el Asus ha logrado una distribución de peso de manera que se siente más cómodo, lo que contribuye al triunfo general del diseño. Steam Deck funciona con SteamOS 3.0 El Steam Deck es el único en comparación con otras portátiles para juegos, ya que utiliza el SteamOS. Este es un sistema operativo creado por Valve y está limitado a la biblioteca y a la tienda de Steam. Dado que el Steam Deck funciona con Linux, puedes abrir un modo de escritorio para usar el portátil como una PC portátil, pero no es muy amigable para aquellos que están más acostumbrados a Windows. Y hablando de eso, el Asus funciona con el Windows 11, lo que permite una mayor flexibilidad en términos de software. Podrás usar un navegador como en una computadora portátil o una computadora de escritorio estándar, e incluso cargar aplicaciones como Game Pass y GeForce Experience. Asus también ha creado una versión personalizada de su aplicación Armory Crate, que debería cargarse de forma predeterminada y te permite iniciar juegos y ajustar configuraciones fácilmente. Aunque puede que no sea tan elegante como SteamOS o la interfaz de Nintendo Switch. El Asus ROG Alley tiene una configuración de controles bastante similar al Steam Deck. Ambos cuentan con sticks analógicos duales, un D-pad, botones de hombro y gatillos, botones frontales e incluso botones traseros, aunque el Steam Deck tiene un par adicional de estos últimos. Entonces, en cuanto a los controles, no hay mucha diferencia entre los dos, pero aquellos a quienes les gustan los trackpads pueden sentirse tristes al ver que se omite en el ROG Alley. Los trackpads del Steam Deck no son lo suficientemente precisos como para reemplazar un mouse de juegos, para controlar los juegos de disparos de primera persona y similares, pero aún parecen bastante útiles para la navegación de menús en juegos como Football Manager. Tampoco hay una gran diferencia en cuanto a los puertos. Ambos tienen una ranura para tarjetas microSD, para expansión de almacenamiento y una toma de auriculares. El ROG Alley tiene una ligera ventaja con un sensor de huellas dactilares, que puede resultar útil para iniciar sesión en Windows. ROG Alley también tiene un puerto de conexión para la GPU externa XG de ASUS, que es una solución de gráficos externos que puede mejorar aún más el rendimiento. Esto no viene con el Alley y es un accesorio muy caro, pero aún así es bueno tener la opción. El ASUS ROG Alley es más caro. Ya conocemos el precio del ROG Alley, que se sitúa en 699 libras, 699 dólares o 799 euros, para la versión AMD Ryzen Z1 Extreme. Eso es mucho más que para los 359 dólares del Steam Deck base, e incluso representa un salto bastante considerable desde la versión más avanzada de 584 dólares. La diferencia es lo suficientemente significativa para que tu presupuesto sea probablemente el factor decisivo más importante aquí. El ASUS ROG Alley más barato, con el chip estándar Ryzen Z1, aún no se ha lanzado junto con su equivalente de mayor potencia, pero sabemos que estará disponible en los Estados Unidos en el tercer trimestre por 599 dólares. Ese modelo podría ser clave para acercar más este dispositivo al nivel de Steam Deck de alta gama. ¿Qué te pareció esta comparativa? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like al video y suscríbete al canal para ver más contenido similar. Gracias.